Se trata de un documento de aproximadamente 500 páginas y lo que viene dentro de ese documento es el diálogo que hubo entre la constructora concretos y obra civil del Pacífico que es una empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú amigo del presidente Reque Peña Nieto y las empresas que supervisaron la obra y lo que hay en estas anotaciones es una serie de explicaciones digamos que justifican atrasos, cambios de planos planos que no había en la obra, materiales que se cambiaban de última hora y como que la joya de la corona fue que cuando la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú se dio cuenta que no iba a terminar a tiempo el hangar presidencial simplemente decidieron cambiar el diseño arquitectónico del hangar y lo que había en la propuesta que se pagó era un diseño vanguardista era una boleguita digamos hecha como una concha con escalones en un techo escalonado y al final cuando se dio cuenta que no iba a terminar propusieron hacer una bodega común y corriente que aniquiló totalmente el proyecto arquitectónico el resultado de todo esto fue que la obra empezó proyectándose para 565 millones de pesos y terminó en los 1182 millones de pesos entonces tenemos un encarecimiento y por otro lado una obra que no resultó arquitectónicamente como se deseaba para nosotros es un caso de corrupción más A ver, ¿puedes repetir? ¿de 500 cuánto inició la obra proyectándose? Mira, concreto si obra civil del Pacífico la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú ganó el contrato porque dijo que lo iba a construir por 565 millones de pesos y al final en el presupuesto en el último presupuesto que hay la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le dedicó 1182 millones de pesos es un incremento de 70% en el costo de la obra 1182 millones de pesos es lo que termina de empezar con 565 mucho dinero bueno y todo se fue a que al construir ¿en qué se nos fue tanto dinero por ejemplo? Mira, primero hay que decir que era una obra necesaria porque este hangar es la casa del avión 787 que es un Boeing que compró Felipe Calderón en los últimos meses de su sexenio y por lo tanto sí hay que decir que era una obra que se tenía que hacer a fuerza sin embargo el proyecto también abarca en lo que es el hangar presidencial la rehabilitación de edificios donde duermen algunos elementos del Estado Mayor Presidencial de la avenida que le da acceso a este lugar e incluso en la bitácora ahora se describe que compraron equipo de operación tecnológico para un data center que es precisamente como el que opera el avión presidencial que es un aparato muy nuevo que requiere infraestructura especial Muy bien, se supone o sea, junto con el avión ojo, venía el hangar presidencial este es parte de la complementación ¿no? de ese palacio rodante como le han titulado algunos Sí, hay que decir que el avión presidencial costó 235 millones de dólares incluso el presidente Enrique Peña Nieto mandó a hacer un estudio económico en el que se determinó que para el gobierno mexicano era más caro venderlo que quedarse con él entonces, sí, el hangar presidencial era un hecho que se necesitaba y el problema fue que la empresa de Juan Amorino José Cantú que es la misma que construyó la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto obtuvo el contrato por asignación directa es decir, no hubo competencia simplemente fueron a firmar su contrato y bueno, se pusieron a construir esta obra y ahora nos damos cuenta que fue un caos literalmente un caos esa construcción ¿Qué dice el gobierno al respecto federal? ¿O ya no declara sobre estos trabajos? No, fíjate que le pedimos la opinión desde el viernes a Presidencia de la República de las Forzas Internacionales de la Ciudad de México y al momento hemos recibido respuesta por supuesto que de este tema ya habíamos hablado antes y ellos se mantienen en una custodia de que el contrato fue legal de que la obra se realizó porque era necesaria de que se vigiló pero bueno, los documentos dicen exactamente otra cosa Muy bien Te agradezco mucho Sebastián como siempre estaremos al pendiente de sus trabajos y estaremos aquí consignándolos Luis Alberto, un saludo a todos Igualmente Sebastián Barragán de Aristegui Noticias con esta nueva investigación Saludos por allá Oscar González Doctor Monteverde Giovanna Floriani Buenos días Luis Elazar Morales